Una vez era un rey mozo y valiente, señor de un reino abundante en ciudades y ejércitos que partió a batallar a tierras distantes, dejando triste y solitaria a su reina y a su hijito, que aún estaba en la cuna. Fue cuando sus sueños de fama y conquista comenzaban a menguar que uno de sus caballeros apareció con las armas rotas, negro de sangre seca y del polvo de los caminos, trayendo la amarga noticia de una batalla perdida y de la muerte del rey, traspasado por siete lanzas a la orilla de un gran río. La reina lloró desoladamente al esposo que era puesto y alegre, pero sobre todo lloró ansiosamente al padre que así dejaba al hijito desamparado, en medio de tantos enemigos y del reino que sería suyo, sin un brazo que lo defendiese. El más temible de estos enemigos era su tío, hombre depravado y bravío, bandolero que sólo deseaba la realeza por causa de sus tesoros y que habitaba desde hacía años en un castillo sobre los montes con una horda de rebeldes. La presa que ahora deseaba era aquella criaturita, rey de mamá, señor de tantas provincias y que dormía en su cuna con una sonaja de oro. A su lado dormía otro niño en la cuna. Este era un esclavito, hijo de bella esclava que amamantaba al príncipe. Cuando la reina antes de irse a dormir iba a besar al principito que tenía el cabello rubio y fino, besaba también por amor de él al esclavito que tenía el cabello negro y crespo. La cuna de uno era de marfil y la del otro pobre y de varilla. La leal esclava para los dos tenía igual cariño, porque si uno era su hijo el otro había de ser su rey. Pertenecía además la esclava a una raza que cree que la vida de la tierra se continúa en el cielo. De cierto que el rey, su amo, estaría ahora reinando en otro reino, más allá de las nubes. También ella por su parte llegaría el día en que se remontase en un rayo de luz a habitar el palacio de su señor y a hilar de nuevo el hilo de sus túnicas. Sería en el cielo como fue en la tierra. También la sierva temblaba por su principito. Cuántas veces teniéndole colgado al pecho pensaba en su fragilidad, en su larga infancia y en el tío cruel de rostro más oscuro que la noche y corazón más oscuro que la faz, hambriento de trono y acechando por ahí. Pobre príncipe, mas si su hijo lloriqueaba al lado, hacia él era donde corrían sus brazos con ardor más feliz. Ese nada tenía que temer de la vida. Nada podría dejarle más desnudo de las glorias y bienes del mundo de lo que ya lo estaba allí en su cuna, bajo un pedazo de lino blanco que resguardaba su desnudez. Y como si le amase más la madre por aquella dichosa humildad, cubría su gordo cuerpecito de besos largos y oradores, besos que hacía ligero sobre la mano de su príncipe. Entretanto, un grave temor llenaba el palacio. El bandolero, el tío del príncipe que erraba por la cumbre de las sierras, descendía con su horda a la llanura e iba dejando a través de caceríos y ideas felices, un surco de matanza y de ruinas. Aseguráronse las puertas de la ciudad con cadenas más fuertes. En las torres ardían luces más altas, pero a la defensa faltaba la disciplina vidil. Una rueca no gobierna como una espada. Toda la nobleza fiel había perecido en la gran batalla. La desventurada reina apenas sabía sino correr a cada instante a la cuna de su hijo a llorar sobre él su flaqueza de viuda. Una noche, noche de silencio y de oscuridad, yendo a la sierva desnuda ya para acostarse en su catre, entre sus dos pequeños adivinó un corto rumor de hierro y de disputa, lejos a la entrada de los jardines reales. Se envolvió en su manto y escuchó ansiosamente los pasos pesados y rudos que se acercaban. Y allá, al fondo de la galería, avistó a hombres, un resplandor de linternas, brillar de armas. Al momento lo comprendió todo. El palacio sorprendido, el bandolero cruel que venía a robar, a matar a su príncipe. Y rápidamente, sin vacilar, sin dudar un segundo, arrebató al príncipe de su cuna de marfil y lo metió en la pobre cuna de rejilla. Y sacando a su hijo de la cama servil, entre besos desesperados, acostóle en la cuna real que cubrió con un brocado. De repente, un hombre enorme de fácil acunda, con un manto negro sobre la cota de malla, surgió a la puerta de la cámara, entre algunos otros que erguían linternas. Miró, corrió a la cuna de marfil en donde lucían los brocados. Arrancó a la criatura como se arranca una bolsa de oro y, ahogando sus gritos con el manto, echó a correr furiosamente. El príncipe dormía en su nueva cuna. La esclava quedó inmóvil en el silencio y en la oscuridad. Gritos de alarma atronaron enseguida el palacio. Resonaban los patios en el batir de las armas. Casi desnuda, desgreñada, la reina invadió la cámara, llamando a gritos a su hijo. Al ver la cuna de marfil con las ropas desarregladas, vacía, cayó al suelo, llorando, despedazada. En esto, callada, muy lenta, muy pálida, la esclava descubrió la pobre cuna de rejilla. Allí estaba el príncipe quieto, dormidito, en un sueño que le hacía sonreír y le iluminaba toda la carita entre los cabellos de oro. Cayó la madre sobre la cuna como cae un cuerpo muerto y, en ese momento, un nuevo clamor conmovió al palacio. Era el capitán de la guardia, su gente fiel. Sin embargo, en sus clamores había más tristeza que triunfo. Murió el bandolero, atrapado al huir entre el palacio y la ciudadela. Aplastado por la legión de arqueros, sucumbieron él y veinte de su horda. Su cuerpo estaba allí, con flechas en el flanco, en un charco de sangre. Mas, oh dolor sin nombre, el cuerpecillo tierno del príncipe, allí estaba también, envuelto en un manto, rojo aún de las manos que lo habían estrangulado. Comunicaban así los hombres de armas la nueva cruel, cuando la reina, deslumbrada entre risas y lágrimas, alzó al príncipe para mostrarlo. ¿Pero quién lo salvó? ¿Quién? Allí estaba, junto a la cuna de marfil vacía, muda y tiesa, la que lo salvara. Leal esclava, que para proteger la vida de su príncipe, condenó a muerte a su hijo. Sólo entonces, la reina dichosa abrazó apasionadamente a la madre dolorosa. Una nueva aclamación se dejó escuchar, con súplicas de que fuese magníficamente recompensada la sierva admirable que salvara al rey y al reino. ¿Y cómo? ¿Qué bolsas de oro pueden pagar un hijo? Un viejo de noble casta propuso que fuese llevada al tesoro real y escogiese entre sus riquezas. La reina tomó de la mano a la sierva, y sin que su cara perdiese la rigidez, con un andar de muerta, se dejó conducir hasta la cámara de los tesoros. Al abrirse las puertas y las ventanas, la luz de la madrugada ya clara entonces, inflamó un centellante incendio de oro y pedrerías. Del suelo de piedra hasta las bóvedas sombrías relucían, refugían los escudos de oro, los montones de diamantes, las pilas de monedas, los largos y los de perlas. Todas las riquezas de aquel reino, acumuladas por cien reyes durante veinte siglos. En el centro de la cámara, envuelta en la refulgencia preciosa, la sierva no se movía. Apenas sus ojos se habían erguido hacia aquel cielo, que más allá de las rejas, teñíase de rosa y de oro. Era allí, en ese cielo fresco de madrugada, en donde ahora estaba su hijo, y aquella criatura lloraría buscando su pecho. La esclava sonrió y extendió la mano. Seguían todos sin respirar aquel lento mover de su mano abierta. ¡Qué joya maravillosa! ¡Qué hilo de perlas! ¡Qué puñado de rubíes iba a escoger! La sierva alargó la mano y de entre un montón de armas, cogió un puñal. Era un puñal de un viejo rey, todo adornado de esmeraldas que valía una provincia. Agarró el puñal y apretándolo fuertemente en la mano, apuntando al cielo hasta el cual subían los primeros rayos del sol, se encaró a la reina y a la multitud y gritó, salvé a mi príncipe y ahora voy a darle de mamar a mi hijo. Y se clavó el puñal en el corazón.